Hola, somos tus amigos Los Culeares. Amigos, para todos los que siguen trabajando o tienen que salir por alguna razón, los invito a usar cubrebocas. Está comprobado que sólo así podemos evitar contagiarnos o contagiar a los demás. El coronavirus se encuentra en la saliva y si nos exponemos, podemos contagiarnos fácilmente. Algunas personas pueden tener el virus, pero no presentar síntomas. La única manera para protegernos al salir es usando un cubrebocas. Úsalo para cuidarte tú y para cuidar a los demás. Estamos juntos en esto. Yo uso cubrebocas para cuidarte a ti. Te invito a que tú también lo uses para que cuides de mí y de todos. Unidos como uno solo.